El que calla, otorga y Fernando Colunga siempre guarda silencio. Fernando Colunga siempre ha sido reservado respecto a su vida personal, incluso se ha especulado sobre un romance con Blanca Soto y la posible llegada de su primer hijo. Pero el actor no ha confirmado nada al respecto. A pesar de su discreción, surgen constantes rumores e información de terceros. En esta ocasión, Shanique Berman, quien actualmente participa en la Casa de los Famosos México, no dudó en desvelar presuntos secretos sobre el protagonista de la nueva versión del melodrama El Maleficio. Shanique dio a entender que este famoso galán de telenovelas es... Durante una conversación con otros participantes en la Casa de los Famosos México, Adrián Marcelo le preguntó discretamente sobre la orientación sexual del famoso galán de telenovelas. Aunque Berman no lo confirmó explícitamente, sus gestos y además parecían insinuar que todo lo que dice es cierto. Si bien este es un tema que ha estado presente a lo largo de la trayectoria de este famoso, nunca se ha hablado al respecto. Tampoco da detalles de la situación marital actual. Solo mencionó hace algunos meses que ha decidido ser reservado con su intimidad. Tenía una muy buena relación sentimental, me iba muy bien. El día que se hizo pública se volvió un desastre. Pues, entonces aprendí de esa manera. Pero además me di cuenta que en todo eso, mi proceso ni me dio más para mi carrera. Me di cuenta que no era el camino que yo quería tomar, utilizar a nadie ni que nadie me utilizara a mí, para tratar de figurar. La verdad es que decidí que ese no era mi camino, confesó la periodista Mara Patricia Castañeda. Fernando Colunga tampoco suele reaccionar a cualquiera de estos señalamientos, hacia su persona. Así que es probable que siga siendo una mera especulación lo que insinuó Shanique Berman. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Estás de acuerdo con Shanique? Te leemos en los comentarios. No olvides que esto es EIAI Online.